Chicos y chicas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Track Simulator Ultimate Pues, como saben, ya llegó una nueva actualización a la versión 1.3.5 Y en lo cual en esta actualización nos trae un nuevo camión aquí para nosotros poder comprarlo Pues han agregado el nuevo camión Scania 460G, un camión de 6x4 Y pues también dice que se han realizado muchas correcciones de errores y mejoras en todo el videojuego Esas son las dos únicas novedades, pues la novedad más interesante, más importante, pues que tenemos un nuevo camión Scania Así que rápidamente vamos a ingresar para ver ese nuevo camión Seguramente ustedes ya actualizaron, ya compraron el camión, ya lo personalizaron Y yo todavía recién voy a hacer este paso Vamos a ingresar aquí, como pueden ver, vamos a cerrar por aquí estos anuncios Cerramos estas ofertas por aquí Y automáticamente, como pueden ver, ya nos encontramos dentro del trabajo Vamos aquí al garaje para poder cargar, para poder ver el nuevo camión Scania que han agregado Yo todavía no he visto absolutamente nada Estoy con un camión man, como pueden ver por acá Y pues aquí vamos a ir donde dice concesionario de camiones Miren, este camión está completamente sucio Vamos aquí al concesionario de camiones Y pues por acá recuerden que nosotros ya tenemos licencias oficiales aquí Como pueden ver, aquí tenemos al Scania Así que nos vamos al concesionario de Scania Vamos a esperar a que cargue un momento al Track Simulator Ultimate Y aquí tenemos los camiones Scania, como están viendo Es este camión que han agregado aquí Vamos a cerrar cuantos el precio Cuesta 390 mil dólares, como pueden ver Se ve súper interesante la verdad, sí me gusta En lo personal a mí me gustan bastante los camiones Scania Miren, se ve súper interesante Así que rápidamente lo vamos a comprar Vamos a hacer clic aquí en comprar Y lo vamos a enviar a Australia Chile, Canadá, Egipto Francia, Alemania, Italia, Rusia Lo voy a enviar a Rusia Le voy a decir que sí Y ahora sí ya lo tenemos, ese camión Automáticamente nos vamos nuevamente atrás Para poder seleccionar el camión Y para poder personalizar un poco también Vamos aquí donde dice mis camiones Vamos a buscar por aquí en Rusia Vamos a buscar Rusia Aquí tenemos Alemania, Australia Vamos a buscar, por acá tenemos camiones en Canadá Italia, Egipto, Perú, Rusia Por acá tenemos Rusia Y el Scania debe estar al final O debe estar por acá Scania, aquí lo tenemos el Scania Vamos a decirle en mostrar Como pueden ver Miren, aquí ya lo tenemos Seleccionado el camión Scania Vamos a decir en elegir Ahora sí nuevamente vamos a hacer clic En mostrar para poder personalizar Un poquito aunque sea Vamos aquí donde dice personalizar Miren por acá tenemos las ruedas Un camión 6x4 Las ruedas no voy a tocar Lo voy a dejar así nada más Como viene por defecto La pintura Lo voy a decir un color naranja Un color rojo O color negro El color número 1 Miren el color rojo Si me gusta se ve interesante Lo voy a decir que sí Ahí nada más Recuerden que la personalización Es a gusto de cada uno Así que muchachos La personalización Como siempre les he dicho en cada video Es de acuerdo al gusto de cada uno Por aquí miren tenemos varios parachoques Por acá tenemos el bar de la parte superior Le vamos a decir que sí Aplicar o lo mejor esto de aquí Este me gusta más Le vamos a ir comprando poquito a poquito Vamos a ir personalizando cosas Por acá La parte inferior Aquí en la parte inferior Es esto de acá Me gusta bastante Yo creo que de la parte del centro Es esto de acá Eso de allí me gusta El primero nada más El segundo también se ve interesante Lo voy a comprar el segundo mejor Ahora sí ya lo tenemos allí Nuevamente vamos atrás Por aquí vamos a colocar las luces Miren por acá tenemos luces LED Vamos a ir viendo Qué luces LED lo puedo colocar Número 3 Número 4 Me gusta la número 4 La número 5 también se ve interesante La número 6 El número 5 lo voy a comprar El color lo voy a dejar allí nada más Como viene por defecto Vamos en la parte superior Miren allí tenemos las sirenas Ya lo compramos Tenemos las luces de largo alcance Por allí ya lo tenemos Por acá tenemos luces también De largo alcance Parte superior Ya lo tenemos Por aquí tenemos luces De largo alcance La parte inferior También lo vamos a comprar Y también aquí tenemos En la parte inferior Y listo Comprar Pero yo creo que Al hacer esto aquí Si está bien allí Nada más Vamos a hacer clic atrás nuevamente Aquí en pieles Donde dice piel Pues tú vas a colocar tu skin Como puedes ver Yo no tengo ningún skin todavía Aquí vamos en accesorios Accesorios Vamos a colocar aquí Miren una tacita La tacita de café Lo vamos a comprar Vamos a comprar el teléfono Y vamos a comprar las gafas Por allí El color El color lo voy a dejar Como viene por defecto Aquí vamos a comprar asientos Este es el último asiento Miren está elegido Un asiento súper cómodo Así que no voy a modificar nada El GPS El GPS Vamos a comprar el número 4 Compramos allí Y listo Ahora si vamos aquí Donde dice manos del conductor Aquí nosotros vamos a poder Colocar accesorios A nuestro A nuestro conductor Por aquí miren Más accesorios Incluso por acá Si no me equivoco Nosotros también podemos Colocar relojes Tatuajes también Vamos a bajar un poco más Miren por acá tenemos Ahí está Con tatuajes Miren allí Se ve súper interesante La verdad El número 1 Me gusta el número 1 Así que lo compramos Nuevamente clic atrás Vamos donde dice Sonidos de bocina El sonido de bocina Lo voy a dejar El que viene por defecto Y aquí nos tocaría Colocar la matrícula Está en Rusia Como pueden ver El país Lo vamos a dejar Que sea Rusia Nada más el código Y por aquí vamos a colocar Aplandia Allí En aceptar Como pueden ver Ahí le damos en guardar Ahí tenemos ya la matrícula Y con eso sería La personalización Ah nos falta aquí Las señales Colocar las señales Miren aquí Placa Vamos a colocar Esta pantalla LED Allí Vamos a decir En comprar Que sí Y listo Nuevamente El otro lado Voy a comprar La pantalla LED Por acá miren Me acaba de llegar Un conductor Acaba de finalizar Su ruta Dos monedas de oro Se ve un anuncio En el caso Como estoy grabando El video No lo voy a aceptar Aquí llegó otro conductor Compramos Y listo Miren por allí Ya tenemos Las pantallas LED Por acá acaban de llegar Más conductores Vamos Clic atrás nuevamente Por aquí vamos a colocar El centro a derecha Miren Por aquí Acaba de llegar Otro conductor Por allí Compramos Esto de acá Van a colocar El de su gusto Miren por acá Tenemos bastantes pegatinas Ustedes pueden comprar El que más les guste Como les estoy mencionando Y aquí nos toca En la parte inferior Miren por acá Pero las luces Está que lo tapa Un poco por allí Lo vamos a comprar El número El número 4 Número 1 Todos tienen El mismo precio Por acá acaba de llegar Otro conductor Miren Finalizamos aquí Cerramos Voy a decir En comprar Nuevamente atrás Y con eso Ya tenemos personalizado Como pueden ver Vamos a hacer clic Atrás nuevamente Aquí tenemos ya personalizado Nuestro camión Scania Como pueden ver Vamos a hacer clic Atrás Vamos a hacer clic Nuevamente en elegir Y con eso Ya tenemos Seleccionado Ya tenemos comprado Nuestro camión Scania Un 6x4 Como pueden ver El nuevo camión Que acaba de salir En esta actualización Del SRAG Simulator Ultimate Vamos a ingresar aquí En el evento online Para ver si podemos Ingresar en En el vestíbulo Vamos a hacer clic En conectar Me acaban de dar dinero Y acabo de Recibir un nuevo camión Como pueden ver Vamos a decir En seleccionar Y aquí le voy a decir Que se vaya A Voy a decir Que vaya a Chile Por aquí tenemos Más conductores Que se vaya a Chile Y ahora si Vamos a ingresar Aquí al vestíbulo Vamos a hacer clic Aquí en el vestíbulo Miren Acaba de llegar Otro conductor Por ahí tenemos Para finalizar Para Para seleccionar Nuevas rutas Para ganar oro De las rutas Que estoy enviando Los conductores Así que rápidamente Vamos a ingresar aquí Al vestíbulo Vamos a esperar Un momento Por favor A que cargue aquí Y ahora si Ya nos encontramos Dentro del vestíbulo Como pueden ver Miren aquí Yo tengo personalizado Todos los botones Tengo todos los botones Personalizados Vamos a cambiar A la cámara 360 Miren aquí lo tenemos Vamos a encender Nuestro camión Vamos a retroceder Por allí Y por acá Vamos a encender Las luces Por acá tenemos Las luces Internas Vamos a encender La sirena Miren ahí tenemos La sirena Encendida De nuestro camión Vamos a avanzar Un poco Vamos a cambiar La cámara Por aquí Vamos a cambiar La cámara De interior La cabina Por acá Miren Este es el nuevo camión Ahí tenemos Los tatuajes Que habíamos colocado Recuerdan A nuestro conductor Se ve súper interesante La verdad Se ve súper interesante Vamos a prender Los intermitentes Por acá tenemos Las luces Miren allí Vamos a cerrar La consola Cerrar la consola Por aquí Miren allí Ya lo tenemos Cambiamos la cámara Por allí Se ve súper interesante La verdad Este nuevo camión Miren Esta es la personalización Que nosotros Que yo le he dado Seguramente ustedes Han dado Otro tipo de personalización Vamos cambiando La vista de cámara Quiero llegar A la cámara 360 Es esta de aquí Miren Amigos Como pueden ver Este es el nuevo camión Que han agregado En esta última actualización Del Track Simulator Ultimate A la versión 1.3.5 Miren Espero que ustedes También hayan comprado O todavía No tienen el dinero suficiente Para poder comprar Este camión Me imagino que sí Y me imagino Que también ya tienen Comprado Ya tienen colocado Algún skin Para este nuevo camión Scania Que acaban de agregar Al Track Simulator Ultimate Así que amigos Como pueden ver En este video Hemos visto Esta novedad Una novedad Nada más Que han agregado Este nuevo camión La otra novedad Era que solamente Corrección de errores En el videojuego En general Y pues Hemos comprado Este camión Le hemos enviado Al país de Rusia También lo hemos personalizado Una personalización Súper rápida Como estén viendo Así que amigos Hasta aquí Nada más Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Espero que ustedes También ya tengan Este camión Han comprado Y espero También poder Crear una skin Para este camión Para ustedes También compartirlo Regalarles Así que amigos No olviden De suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Dejar un like Un comentario Para estar al tanto De cada video Que estaré publicando Así que amigos Conmigo será Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!